Hola, bienvenidos al canal del Taller de Arte Country, en donde desarrollaremos tu creatividad. Hola amigos y amigas del Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase del día. Hoy les quiero enseñar cómo decorar una lata de las que utilizamos o de las que compramos en los supermercados con los duraznitos, con el cóctel de frutas. Vamos a decorar una lata con papel seda. Aquí está la lista de los materiales. Decorar las latas a mí me parece una manera fantástica reciclar y además de eso, estas latas son muy útiles para hacer muchas cosas. Podemos utilizarlas de materas, podemos utilizarlas como portalápices para guardar cosas. Las hemos decorado con los vinilos adhesivos, no sé si recuerdan o no sé si ya vieron el video, pero las hemos decorado con vinilos adhesivos. Pero si usted no quiere decorarlas con vinilos adhesivos y no tiene papel seda en casa o papel de arroz en casa que podamos utilizar, pues hoy vamos a hacer un diseño con papel seda para decorar esta lata y que nos sirva también como decorativa para reutilizarla y poder guardar todas nuestras herramientas, tijeras y demás que siempre tenemos en el taller y que a veces no sabemos en dónde dejarla. Entonces, una manera de reciclar y de hacer arte también. Aquí es, pongámonos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es utilizar este producto que ustedes ya lo conocen, lo hemos utilizado muchas veces, se llama Textifor Paraguas. Impermeabilizante que nos ha servido, lo vimos por ahí en un videito pasado, nos sirve para palizar los vidrios, nos sirve para muchas cosas. En esta ocasión específicamente yo lo voy a utilizar como un impermeabilizante para que la pintura acrílica me agarre sobre la lata. Entonces, este producto que ustedes ya lo conocen, es un impermeabilizante. Lo que hace es que, pues ya ustedes saben que si yo voy a pintar sobre una lata, sobre un plástico, la pintura acrílica pues obviamente no me va a agarrar. Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero hacer es impermeabilizar esto para que tenga una superficie que obviamente tenga muchísimo más agarre cuando le vaya a aplicar la pintura. Miren que después de aplicarle mi paraguas, la lata queda como opaca. Esa es la sensación que da, queda como opaca. Y ese opaco es lo que me va a permitir que la pintura se me adhiera más rápido. Yo voy a pintar hoy con espuma porque quiero que me quede una textura, eso lo voy a hacer de manera intencional. Quiero que me quede una textura y pues también me va a coger muchísimo más rápido. Entonces, le voy a empezar a aplicar con un ponceador de espuma, le voy a empezar a aplicar mi pintura acrílica de color blanco. La voy a hacer blanca porque quiero como pegar el papel y luego de eso hacerle algo con un stencil. Después de que tengo ya aquí mi lata ya pintada y seca, ya le apliqué mis dos capitas de pintura, entonces voy a empezar a pegar el papel de seda. El papel de seda tiene una particularidad y es que yo puedo pegar pues la lámina completa, que aquí obviamente no me queda, o puedo pegar por partes. Entonces, les enseño un truquito que a mí me funciona muy bien y es cortar el papel como rasgado. O sea, no lo quiero, no quiero hacer un corte con tijeras, sino quiero hacer un corte como más, ¿cómo se llamaría eso? Como un corte más, de pronto irregular, sería la palabra indicada, como un corte más irregular, entonces quiero como que se me seque. Entonces, le aplico un poquitico de agua a mi papel seda y lo que voy a hacer es empezar a cortar por donde está obviamente el agua. Y voy a repetir ese proceso pues con las cuatro piezas de mi papel seda. Entonces, ya tengo todas mis rositas, ahora lo que voy a hacer es con la ayuda de un pegante para decoupage, entonces voy a empezar a pegar todas y cada una de mis piecitas. Entonces, yo le aplico siempre una capita por debajo, un poquito, donde más o menos pienso que hasta donde va el papel y luego por la parte de encima empiezo a aplicarle una capa de mi pegante para decoupage. No importa si se les va el pegante por fuera, en este caso no importa porque este pegante que yo tengo también funciona de barniz, entonces como me funciona de barniz, pues no tengo problema con que el pegante se vaya por debajo y por encima. Bueno, después de tener mi lata blanca yo voy a tratar de fundir un poquito el papel con el color del envase. Lo había pintado originalmente de blanco, acá estoy utilizando un color que se llama champán, para difuminar un poquito estas uniones del papel, de todas maneras, aunque el papel era blanco, ustedes se den cuenta cuando yo lo corté, era blanco al mezclarse con el metal y con el pegante, tiende a oscurecerse y a coger un tono como medio amarillento, medio cafecito, entonces yo lo que estoy haciendo es, con la ayuda de un color muy similar, estoy tratando de fundir el color del papel y pues no se me vean esas uniones blancas, sino que el tarrito se me vea lo más parecido al papel y así logro también fundir un poco las uniones del papel. Entonces mi idea es como lograr esa fusión del papel en el envase con la pintura. Entonces miren cómo va quedando el envase, se ve con la pintura. Y por último, lo último que voy a hacer es tomar un poquitico de color café y le voy a hacer unas hojitas con café. Acá tengo un stencil. Yo tomé aquí un color súper clarito y obviamente como tenía el pincel ya untado de blanco, entonces estoy usando un color clarito que es el color ladrillo y con este color voy a empezar a hacer una decoración a mi envase. Entonces voy a empezar a hacer suavecito, yo no lo quiero hacer demasiado oscuro, no quiero que se vea muy muy oscuro el envase, sino voy a tratar de mantener esa tonalidad clarita que vengo manejando. Y acá tengo como un fondito que me parece súper lindo, que son unas hojas. Y voy a trabajar estas hojas así muy claritas sobre todo el envase. Entonces voy a irlas trabajando. Como digo, tratar de trabajarlas súper claritas, o sea, no quiero que sea algo muy oscuro, que se vea, no quiero que se vea súper clarito, súper sencillo. Bueno, miren cómo finalmente quedó mi envase. Yo lo combiné con un poquito de stencil, con unas hojitas para que se viera bonito. Ya si ustedes quieren después le podemos amarrar acá un cordoncito para que se vea bonito, con una cabullita, con un lacito. Entonces ya es como que luego lo podemos decorar y utilizar para colocar nuestros utensilios, para colocar nuestros pinceles, para colocar nuestras cositas del taller. Espero que hayan aprendido mucho nuestra clase de hoy. Si te gustó este video, regálanos una manito arriba, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que te pueda llegar un mensaje cada vez que subimos un nuevo video, una nueva clase, y así ustedes puedan innovar innovar y puedan también ir creando cositas también para que recicle, para que ayudemos al medio ambiente, ya que estamos muy necesitados de ayudar al medio ambiente. Entonces tratemos de reciclar, de utilizar o darle una segunda vida a las cosas que podamos, para que podamos seguir viviendo y habitando este planeta. Las quiero mucho, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como TallerDeArteCountry, en Instagram como arroba TallerDeArteCountry, en Twitter como arroba TallerDeCountry y en Pinterest como TallerDeArteCountry para que tengan muchas más ideas. También pueden dejarnos sus comentarios de clases que quisieran que hiciéramos en nuestra muro de YouTube como arroba TallerDeArteCountry, y ahí pueden mencionarnos, compartirnos parte de sus experiencias también y obviamente dejarnos sus comentarios de los nuevos videos que quieren que hagamos para que trabajemos juntas desde casa. Las quiero mucho y recuerden que en TallerDeArteCountry desarrollamos tu creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias!